Shortlines eh, ese fue el primer mapa que jugué Pero ahí, ahí vas con una mochila grande y con todas las llaves y te hace millonario Si Es como ir a la interchip Uy, en love Vamos ahí Esta base buenísima ahí Ahí nos cae una granada No, la mierda de los cuatro Para afuera La casa Bueno ¿Quién es el que va de campera blanca? Yo Ok ¿El que va por izquierda? Cris Ok Con casco grande Y tirándole, reviso esto Quedaba aquí una tarjeta LAPS con bordes rojos Yo no me sé los tiempos ¿Cuánto tiempo tiene esta? 50 Casi un minuto Casi un minuto Juego a tercero Juego a tercero Otro muerto Dos guardaespaldas muertos Subo Dale Subo al segundo A primero por escalera Entro al segundo A primero por escalera Dale Aquí hay uno Hay uno en medio Tiro granada Tiro granada al centro Muerto a uno Sí me mató Ah, no te puedo creer que te mató Soy yo, soy yo Era yo este que estaba en segundo Dijiste en primero Sí, dijiste en primer piso Dije que voy bajando al primer piso Y en primer piso estaba un Yo estoy en segundo No, no te puedo creer Es que en segundo también en escaleras Cierro puertas En primer piso hay un ¿Dónde estás Anubis? Arriba Baja ya primero Baja ya primero Dale Muerto Yo estoy en segunda con vos, Chris Es que el pequeño te ha matado Voy a guardar esto Voy a guardar esto Voy a guardar esto Le voy a tomar una foto Yo estoy en primero Dispararon acá de este lado Dale A la ventana Del otro edificio me dispararon Ok Ah, el Rachala puede estar en el otro edificio Sí, sí Yo estaba pasando por la ventana y disparó Ok Sí, lo escucho Yo estoy en primero Estoy en primero Estoy limpiando el primero Sí, sí, me está disparando a mí también No lo veo Qué increíble ahora Claro, yo como dijo Va Están peleando los Me reventó un brazo La conciencia de mi madre No te puedo creer por asomarme, boludo No te creo ¿Por qué siempre que se mata el boss? Primera planta limpia Siempre me te morí, boludo Mal Yo estoy en primera Estoy en primera Estoy bajando la escalera a la izquierda Lo vas a ver Vale Sí, sí, sí Arrancamos tú y yo hacia arriba, eso bien Estoy abajo Dame un segundo que me estoy curando Sí, sí, sí Qué increíble ahora Estoy tratando de escuchar a ver si me viene gente por esta puerta, Chris Vale, perfecto Yo estoy controlando que no baje ningún escape de arriba Qué cagada Ya tengo un brazo menos por asomarme Yo tengo el CMS Estoy subiendo Cubo a segunda Ok ¿Y Anubia era a tu lado? Sí, sí, sí Ok, tengo ¿Dónde está vos acá? Este soy, sí Estoy una planta El ángel era una planta más arriba Dale Yo no puedo creer que lo maté La puta Era la venganza Vale, los pasillos están limpios de tercera No veo nadie Toma 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 Dale La tiro acá Uy, ¿qué pasó? ¿No lo tiró? Ahí está Ahí está Ah, te lo deja a mitad de vida Sí Te lo... Te lo... Me lo llevé Cochito Ahí le voy a esconder las cosas Estoy llegando, man ¿Lo tearon? Escóndela afuera ¿Afuera? No la escondo dentro de la misma habitación Pues sí, intenta Ok Ahí está mi chaleco, ¿eh? No lo lotes, hijo puta Uno que está lleno de granada Ah, y me metí como scout Y tiene una tarjeta de NAF No Con algo recompensamos Bueno Te iba a decir eso El destino te lo ha querido devolver Ah, pero con todo el equipo que yo Sí, no No salen 200 No salen 200 No te preocupes Que no lo vas a perder Estoy escuchando a alguien por escalera Yo, 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 yo Salí El casco te lo tiro también, ¿no? Sí, es todo Ok Voy a entrar por segundo Está la puerta abierta Sí, sí, soy yo, soy yo Dispararon, ¿eh? Alguien disparó ¿Eh? Voy a entrar por la puerta abierta que vos viste No, me dispararon del otro lado, boludo De donde estaba yo, Anubi Ok, dale Pegó en la columna, ¿eh? Oh, no tengo protección en la... Fuck Yo estoy atrás tuyo No tengo protección ahora, boludo Yo estoy en medio Cógete el chaleco de él Sí, no, es que fui a tirarlo ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en la puerta abierta Planta arriba Está ahí todavía, ¿eh? Cuidado ¿Están conmigo? Dale Se bajó Voy a tratar de agarrar mi... Yo estoy en... Voy a cerrar la puerta Dale Sí, sí, estoy yo acá Estoy yo Ok En escalera hay uno Él salió otra vez Salió Le pegué Le pegué el tiro Chris ¿Tiene granadas? Chris Chris Para Estoy concentrado Tiene que tirar uno Eh... ¿Vos estás...? Subo a tercero ¿No? ¿Plota la granada? La tira y no explota Subo a tercero Estoy... ¿Vos...? Qué raro ¿Vos dónde estás, Chris? Acá Estoy ahí A la derecha de la escalera ¿Vos estás a la izquierda de la escalera, no? A la derecha está Sí, a la izquierda Ok ¿Se metieron en alguna habitación? Puede ser que una de la izquierda Dale Voy a tirar granada Cuidado ¿Dónde está el...? La escalera Se tiró granada No sé cómo más aguanto tanto, tío ¿Tantas balas he fallado? ¿Le voy a tirar otra granada? Ahí fue No, no está ahí Creo que nos puede subir ¿Está afuera o en una de las habitaciones? Puede ser que haya uno en la habitación de la izquierda Estoy bajando Y yo te cubro la puerta del fondo Yo estoy en segunda planta ahora Si te pegas a la pared de la derecha Y vas avanzando Yo te puedo cubrir la puerta No me la tapas En caso de que asome por puerta final Pego yo ¿Estará en la final de la izquierda? Sí Si está, está ahí Yo metí una granada ahí En la final de la izquierda No sé si se pudo cubrir Pero no le escuché quejarse Para, voy a... Probablemente Yo diría que está muy tocado Voy a... Voy a... Pusheo, pusheo Vale, he pegado a la pared de la derecha Noobies Andá por tu derecha Ojo acá Cierro puerta Dale Está muerto, está muerto Lo mató la granada, se ve Buenísimo, buenísimo No, muerto Chris Lo mataste vos ¿Cómo lo sabes? Ojo que el boss te puede castigar del otro Dice yo Cuidado que me ha reventado el brazo Estoy escondido ¿Cómo lo sabe a Noobies? Por la chapita ¿Porque a ti no te aparece? Eh, no Te mata Te dice quién lo mató Me disparan de la puerta que vos viste abierta Oye a Noobies Ok ¿Dónde estás vos? Yo estoy en escalera Está, te veo, te veo Jurándome ¿Muerto? Buenísimo Escuché un escape también Ok Este se cae ese boludo Es hermoso ¿Es buena o qué? Uf ¿Dónde estáis vosotros ahora mismo? Yo estoy en la puerta De segundo piso La que da hacia la extracción De vehículo Sí, bajo escalera A la izquierda Está ahí uno de vosotros, ¿verdad? Sí Eh, creo que Está en la escalera Está en la escalera, sí Está en la escalera del medio Sí, sí ¿Dónde está en la escalera del medio? Ah, vale ¿En qué parte, bro? Vale, te veo Estoy looteando al vive este ¿Estoy yo? Sí, sí, sí Al escalera Acá hay un guardaespaldas muerto Acá abajo Sí Sí, sí Lo maté, lo maté A ese lo maté Ah, ok Maté Creo que tres O cuatro acá en este otro No sé si quedará alguno en el otro lado En el otro edificio Voy a recargar El boss Sí o sí Estaba del otro lado ¿Qué estás? Te disparo Te disparo Sí No sé si lo habrán matado Alguien que Se metió por ahí Ah Voy a ¿El que mataste ahora último ¿Era PMC? Era PMC, sí Ah, me parecía Era un dúo, ¿no? Era uno solito, ¿eh? Pero capaz que era amigo del Del que matamos en el otro lado Podríamos cruzar ahora Estaría bien Esto falta Esto falta por lootear entero, ¿no? Yo no looteo habitaciones Ah, no, tenés razón, sí Yo voy a Voy a market Soy yo el que corro Dale Subo a tercera Yo estoy looteando el principal Uy, tengo una escada En la puerta principal Dale No, 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 no No Dios ¿Qué qué va a hacer, güey? Junto a la chispa del M700 ¿Un MP5 esto? Sí, la MP5 acá Agárrala si querés Has abierto tú Tu ya, Tito No, no, no Pero yo no tengo espacio Agárralo, agárrala Vale Anubis ¿Me cubrís un segundito fuera Y luteo la caja de De Sotea? Sí Vángame un segundito Yo aquí tú no harías eso ¿No la luteo? Está el jefe en el otro No te conviene Sí Ah, vale, vale No, no, no Entonces nada Voy a pillar la MP5 Va a salir y te va a reenter Lo seco de una forma Sí, mal También ¿Dónde estás, Anubis? Tercera con Chris ¿Abriste puerta? Sí, recién abrí Voy a tratar de no asomarme las ventanas Porque ¿Aquí no hay nada, Anubis? ¿Cuándo se abre? Creo que no ¿Qué llave es esta, Anubis? La ¿514? 315 Viene como de atrás del otro edificio Sí Bueno, salimos a Gozo y bajamos Y vamos al otro edificio Por si está el jefe ¿Qué me pasa? Yo mi problema es que no tengo automática Vos spameale ese botón Yo no tengo automática Le spameo el botoncito Pero como un demente Sí, yo también Queda con más cadencia Que una automática Bueno, cuidado acá Que puede estar Si está el jefe Está solo él, creo O un guardaespaldas Como máximo ¿Cuántos guardaespaldas murieron? Dos, ¿no? Yo maté tres, creo Dos abajo Tres Cuatro máximo Ahora, ojo acá Son cuatro guardaespaldas Y un dos Abajo no se puede abrir, ¿no? No, hay puertas abiertas Sí, estos Los dos que nos han disparado Antes del otro lado Yo creo que eran estos Bueno, usted saltó Bueno ¿A mí cerrar la puerta? Sí Sí, a mí me reventaron un brazo, boludo Soy jefe Voy abajo primera Un guardaespaldas muerto Otro guardaespaldas muerto Va a quedar el jefe Eso nomás Estoy en escalera yo ¿Y de dónde sale el boss? El boss no sé en qué habitación estará Estará en cualquier habitación Recuerda Sí ¿Fuiste para la derecha? Muerto el jefe Buenísimo Uff Nice Ah, bueno Lo que carrea El pido este Sí La mataba Hubiera sido Uy, una tarjetita de labs ¿Alguien la quiere? Yo Sí, yo Te la regalo Te la regalo, boludo No, no, no Dame el AK El AK El AK El AK No puedo coger el ABS Lo estáis vinando vosotros, creo, ¿no? Que le he metido todos los cargadores Sí Me estáis quitando los cargadores Ok, ok No, no, no Tienes que sacarle No, no, no Lo que tienes que hacer Le tienes que sacar La pechera La que tienes tú La pechera Sí, porque el ABS Te da protección Sí, yo me lo puse en la mochila Nos va a entrar uno con una automática Por una puerta y salgo Y ahora que voy sin chaleco, entonces, ¿no? No, no, no Vas con chaleco El chaleco que te guarda las cosas También tiene protección Vale, vale Estoy looteando chaquetas Dele Bueno, esto está todo looteado Estoy cubriendo a tu espalda La puerta que está a tu espalda A Anubis A Anubis te estoy ayudando de una forma, Manu Vale, voy a cambiar No, qué paja, boludo Claro, como vos dijiste Ah, esta se cierra, boludo Bajo primero Digo, tal Se fue a primera Y después con la cantidad de tiros y eso Digo, tal Como él estaba en primero Le están disparando Se habrá cruzado O salió alguno de una habitación Y le está disparando desde arriba Todo eso pensé en un segundo Que verga, boludo Están en segundo Anubis Sí, sí, sí A la profundidad de matemática Todas las posibilidades matemáticas Que verga Un segundo que me llevo la K Ninguna preposición matemática era Bueno, me llevo la morfina para la misión Por lo menos algo Dale, yo tengo dos morfina acá Si querés te la doy ahora Ah, dale ¿Dónde estás? Estoy por el piso de abajo Un poco más adelante Ahí ya salgo O sea, acá O sea, acá Pau Pau No, no sé, sí, sí No, no sé El boss no tiene No tiene ningún igual Pero sí Te convenio Bueno Lo que pasa es que no se escucha nada, boludo Sí, no No, sí El casco El casco tiene protección nivel 4 Y la viscera nivel 3 Así que Te protege de cuánto ¿Nos vamos? Sí Vamos a ver si está abierto La barca La barca, sí Ahora déjame rellenar un cargador Y si no nos vamos a ir a trailer o a crossroad Y listo Sí Sí, pasamos por bote Si no está Sí, seguimos todo derechito Exacto Va Ah, ese que mataste vos que venía por la puerta del fondo Yo Ni lo vi, boludo No sé cómo lo viste vos Bah, capaz porque ya sabías que Que estaba ahí, ¿no? El que te disparó desde la puerta hoy Sí Yo estaba mirando y no Vi como una sombra Pero ni me di cuenta que era No, con la luz de la Con la luz de la puerta atrás, creo No sé si la cerró Se veía Sé que vi la silueta A la izquierda Estaba Claro, porque Asomadito con la Q Cuando me disparó por ahí se mandó Claro Yo te devolví el CMS, ¿no? Sí Sí No se escucha nada de nada, boludo No, viste Te disminuyo un montón Y el de Kila es peor, boludo Y además no ves verga Automático, eh Sí La limpieza de Chocubis con el boss, ¿no? Ah, tremendo Y yo creo que no tenía automático Sí No, me gusta mucho el CK7 Sí, y con el silenciador Si la tira por la estamada, por la estamina, ¿no? Ah, sí Puede ser, sí Yo no, miren No, es por la fuerza que tiene Si no tiene fuerza, no Yo creo que No, yo estaba tirando el eco Y de repente No, no